Fui muy inquieto, comencé a, llegué a tocar en Acapulco, en Puerto Vallarta, en Cuernavaca, en Piedras Negras, en muchos lugares con mi guitarra, era medio vagabundo, me iba de un lugar a otro, y dondequiera que llegaba, encontraba trabajo, porque gracias a, era medio presumido de mi Matamoros, porque gracias a ver, de haber aprendido a tocar en una frontera, yo aprendí a tocar mucha música americana, porque los americanos llegaban a visitar Matamoros, a los clubes de Matamoros, y nos pedían Blue Moon, nos pedían Ojos Españoles, nos pedían las canciones de Glenn Miller, nos pedían Bossa Nova, yo, gracias a Dios, se toca blues, jazz, Bossa Nova, samba, música internacional, instrumental.